Realmente, una moción de censura son palabras mayores y creo que es coherente. Ahora, yo no diría que se va, yo diría que lo hemos echado entre mucha gente muy diversa, entre las movilizaciones desde el 15M, contra los desahucios, los pensionistas, las mareas feministas, la defensa de la sanidad pública contra los recortes y la denuncia general de la corrupción. Yo creo que realmente dimitir, dimitir, lo debería haber hecho, por ejemplo, cuando los whatsapps de Bárcenas, ¿no? Ese habría sido un buen momento para dimitir y realmente ser digno, y creo que es lo que pasaría en una democracia consolidada y saludable. En cambio, bueno, ha llegado muy hasta el último momento M. Rajoy, pero efectivamente yo creo que ahora no le quedaba otra que dimitir, pero sobre todo ahora miremos hacia adelante y sobre todo que esto sea el inicio de un nuevo tiempo. Con esa situación tan difícil, tan dolorosa que hemos pasado en los últimos meses, yo creo que hemos llegado a este punto de inflexión y a este momento de cambio gracias a mucha responsabilidad y generosidad por parte de muchos de nosotros, que hemos dado ese empujón para que la moción de censura prosperara y pudiéramos echar al Partido Popular. Pedro Sánchez es presidente gracias a la generosidad de muchísima gente muy diversa, entonces creo que ahora tiene que gobernar y efectivamente, como dices, está en minoría. Yo como alcaldesa digo, aquí está la ciudad de Barcelona para colaborar en ese nuevo tiempo, es decir, plena disposición de Barcelona para sentarnos a trabajar. De hecho, ayer mismo ya le envié carta al presidente Sánchez pidiéndole reunión y mostrándome a su disposición para hablar, para hablar de todo, de la agenda de Barcelona, que llevamos muchos meses muy solos en temas urgentes como es vivienda. Por ejemplo, yo le pido a Pedro Sánchez que cuanto antes regulemos los alquileres y demos estabilidad al alquiler, que ahora es uno de los principales problemas en las grandes ciudades, así que esa es una de mis primeras demandas. Está la agenda de Barcelona en educación, en vivienda, en financiación del transporte público. Tenemos una serie de temas que vamos a trabajar con los otros grupos municipales para trasladar al nuevo gobierno, igual que al nuevo gobierno de la Generalitat, pero también nuestra disposición sincera a hablar de todo, para impulsar medidas sociales, para aprobar presupuestos en Barcelona, en Cataluña, en el Estado. Hemos abierto entre todos un nuevo tiempo de diálogo, de esperanza, de acuerdos, y esto no puede ser flor de un día, porque realmente tenemos una responsabilidad histórica, es decir, venimos de tiempos muy duros, muy oscuros, y está en nuestras manos dejar los partidismos, el electoralismo, el tacticismo de lado y estar a la altura del momento y efectivamente hacer que los acuerdos sean la tónica de esta nueva etapa. Y en ese sentido yo quiero, de verdad, sinceramente decir que la ciudad de Barcelona está dispuesta a hablar con todo el mundo y con los nuevos gobiernos de Cataluña y del Estado para que efectivamente hagamos acuerdos en beneficio de la ciudadanía y permitamos que este clima de distensión se consolide.